amenaza al agro que les va a quitar que que cambian al jefe de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico nos van a querer distraer con eso para que nos olvidemos de lo importante lo del lo del cambio del o la reculada del del impuesto al impuesto perdón al sueldo es más o menos la constatación de que son caballitos criados con con maíz se asusta en su propio pedo este saben que el problema de este país es lamentablemente para todos nosotros la economía estamos muy mal porque hay una declinación de del gasto del gasto en la calle hay menos plata en los bolsillos de la gente estamos absorbiendo la la inflación de otros países y nosotros estamos estancados hace cuatro años atrás le pregunté a josé luís parada el 2018 2017 si te digo esta inflación que me dice puta no 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 hables eso me dijo este es muy jodido no 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 ni ni los nombre ni nombre la palabra este es complicarse la vida y complicarle la vida a la gente y asustarla bueno hoy nos animamos a ir a preguntarle a darío monasterio sobre la estanflación estancamiento con inflación y él dice que no hay todavía pero pero si no es del barrio para en la esquina si ponelo la definición de estanflación es un juego de palabras de dos palabras estancamiento con inflación esa situación se puede dar en el país siempre que no se encuentren las opciones de poder financiar o seguir financiando el tipo de cambio fijo el nivel de reservas internacionales necesarios para poder mantener el tipo de cambio fijo y poder esterilizar el efecto de la inflación importada que es muy fuerte en el país porque importamos muchos productos a la canasta básica entonces si nosotros no logramos esterilizar ese efecto o la importación viene por canales no adecuados por no decir la palabra contrabando que se ha crecido mucho en los últimos tiempos se puede dar un proceso inflacionario porque obviamente esa inflación entraría por el mercado negro digamos ¿no? por el contrabando entonces si es una posibilidad no está sucediendo en este momento si nos abocamos obviamente a las cifras oficiales que nos brinda el Instituto Nacional de Estadística porque obviamente también puede ser respaldado esa situación por el tipo de cambio fijo pero por el lado de la oferta también en el país tenemos un problema de producción es decir no estamos pudiendo acompañar ni siquiera a esa demanda restringida que tenemos en este momento y la oferta también ha tenido una contracción en la producción nacional adicionalmente a otros controles a las exportaciones y otro tipo de cosas que están sucediendo en el país incluso con el tema del maíz entonces hay una posibilidad de llegar a la estanflación el estancamiento está dado porque no hemos podido recuperar el decrecimiento del 2020 y no nos olvidemos que ya veníamos con tasas de crecimiento cada vez menores a partir del año 2014 que fue un año con un alto crecimiento y llegamos al 2019 ya con un 2,2% de crecimiento muy bajo muy bajo en ese crecimiento de 2,2% si tenemos un crecimiento poblacional mayor a ese que es el que tenemos en Bolivia tenemos un decrecimiento del PIB per cápita eso quiere decir un retroceso en cuanto al desarrollo económico del país entonces ya el 2019 teníamos esas señales de alerta el 2020 obviamente por una pandemia global tuvimos la caída de casi el 10% en la economía y el 2021-2022 ya con el nuevo gobierno de Arce no hemos podido recuperar no se están haciendo las políticas necesarias para poder recuperar esa situación entonces el estancamiento está y el proceso inflacionario se puede dar si no sabemos también combatirlo desde el lado de la oferta con mayor producción y mayor exportación y desde el lado de la demanda generando empleo y generando una economía que se recupere a través de políticas del gobierno que incentiven la generación de empleo a través del sector privado de la economía ¿importar una inflación cuánto y dos soles? bueno, obviamente que hay un riesgo muy grande cuando un país es tan vulnerable a los shocks externos como el caso de una inflación mundial que es la que está sucediendo actualmente con una guerra también que afecta a la producción de alimentos Ucrania es uno de los mayores productores de trigo y de soya del mundo el problema es ese, que no tenemos nosotros una producción nacional que pueda haber sido incentivada desde el gobierno, desde el estado para poder ser un poquito menos dependiente de esos shocks externos en cierto momento se realizó un estudio donde se ve claramente de que las exportaciones no tradicionales o la producción no tradicional hace que se dependa menos de los precios internacionales de los commodities a diferencia de solo depender de las materias primas como los minerales y los hidrocarburos entonces, esa generación económica de la producción sobre todo del departamento de Santa Cruz es muy importante para salir de esa dependencia porque esa producción también genera un movimiento y un consumo nacional de alimentos y de otros productos que se pueden dar en el país el caso del maíz, el trigo incluso la misma soya también tiene un consumo también de parte del mercado nacional que puede aminorar impactos en otros tipos de commodities ¿Es posible ser atractivo para inversión extranjera para inversión privada, digamos cuando el propio gobierno prefiere también una inversión estatal? No solamente el gobierno promueve las empresas estatales, el capitalismo de Estado que se llama sino que también amenaza con la reversión de tierra que no tiene nada que ver con el tema de alguna supuesta especulación con el tema del maíz, por ejemplo que he leído en estos días entonces, no es solamente que el Estado quiera competir a través de empresas públicas sino que también quiere revertir y ahuyentar la inversión privada diciendo que se van a revertir las tierras la propiedad privada es un derecho inalienable es un derecho que no puede ser muy libremente declarado como que se va a revertir sino que hay un proceso perdón, se cortó ahí ¿saben qué? es gravísimo este asunto porque nosotros decíamos hace un tiempo el contrabando es lo que mantiene más o menos la canasta familiar y la canasta y el gasto de la gente mantienen los mercados llenos sea de línea blanca sea de línea negra sea de trago sea de comida sea de fideo sea de harina porque viene contrabando y eso nos está equilibrando pero resulta que allá está subiendo de precio en todos los países que nos rodean está subiendo de precio y es la inflación de allá la que nosotros la estamos adquiriendo y entonces estamos importando inflación cuando estamos estancados y es grave miren hoy día por ejemplo ¿cómo nos pueden manejar? publicitariamente hoy miraba los canales de televisión una entrevista interesantísima al gerente de ADA donde dice ha bajado dos pesos el el precio del pollo del kilo de pollo ha bajado dos pesos o dos bolivianos y pareciera que es un éxito del gobierno ¿vieron que? no la razón por la cual ha bajado es porque uno hay menos granja que esté trabajando y dos y esto es lo grave en vez de darle 45 días a los pollos le están dando 38 lo sacan con menor peso pero no comen el grano que no hay en la granja porque ese tendrá que ser para el otro para ir manteniéndose y manteniendo su sobrevivencia a ese nivel de dificultad han llegado mostraban también un menonita que que este ha tenido que cerrar su granja y que va a buscar otra actividad en la cual meterse o sea no es que el estado está controlando el mercado para que no haya no no es eso es un nuevo triunfo si ustedes quieren un nuevo triunfo del capitalismo que le está demostrando al gobierno de que aquí lo que hay es un precio un precio en la calle de oferta y demanda cuando lo subimos a 14 la gente no podía comprarnos que no quería comprar entonces lo bajamos a 12 pero no solamente lo bajamos a 12 sino que bajamos el costo de producción de ese pollo o sea la gente sabe perfectamente perfectamente cómo moverse para evitar el colapso y el único que no parece darse cuenta de estas situaciones es el gobierno nos vienen días feos y horribles de los que iremos hablando en el transcurso de este año espero que sigamos muchos años más pero que estemos en solo noticias de televisión porque tenemos contrato hasta fin de año vamos al corte y venimos ahorita y venimos 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 y venimos